Hola, ¿qué tal? Soy Nathalie Joffe, empresaria, modelo y actriz. Y hoy te hago la siguiente pregunta. ¿Sentís que estás obsesionada con tu ex? Mirá estos tres tips para darte cuenta si lo estás. Primero, estás con tu grupo de amigas y en las conversaciones lo nombrás 3, 4, 5 veces, 10, 20, 40 veces. Pero vos no te das cuenta, no sos consciente. Pero tus amigas sí lo notan y te lo dicen. En ese caso podés pedirles ayuda. Le podés decir que te hagan una prenda. Por ejemplo, cada vez que lo nombrás, corres 3 vueltas manzana o haces 50 abdominales. Yo creo que con eso vas a dejar de nombrarlo de a poco, porque digamos que a nadie le gusta hacer ese tipo de actividades mientras estamos en una reunión de amigas, ¿no? Dos, te convertiste en una stalker o un stalker profesional. Agarrás el celular, decís, vamos a ver qué cosas publicó, con quién está en esta foto, vamos a buscarla ella también. Y no importa la hora, entras en la mañana, en la tarde, en la noche, en plena madrugada le estás mirando el celular. Seguís yendo a esos lugares a los que ibas con tu ex pareja con la ilusión de volvértelo a encontrar. Pero esto no es buena idea, porque vivís pendiente de eso. Así que lo que te recomiendo es que busques hacer otras actividades, que busques despejar tu mente para no seguir pensando en tu ex. Estos han sido todos mis consejos para el día de hoy. Nos reencontramos en la próxima.